TS 9708 Mini Módulo Transmisor 3G Connector El Mini Módulo Transmisor 3G Connector es un compacto y potente dispositivo que brinda la posibilidad de convertir cualquier tipo de cámara o micrófono en un dispositivo de monitoreo en tiempo real a través de la red 3G de telefonía móvil. El dispositivo cuenta con dos conexiones de audio y video a cada lado, en las que se conectan los equipos deseados y con solo un llamado al número de la tarjeta SIM en el interior del Mini Módulo Transmisor 3G Connector, podrá observar y escuchar todo lo captado por los equipos. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje y le hagan desde los equipos'rá fuentes Vuelvejo Sonido de Tú Sonido de Tconoix